Yeah, tú y yo, el mar, las coronitas Y cuando te imagino desnudita y diga Pela, no vuelve loco cuando se acelera Y pela, y yo quiero saber Cómo es que baila la julieta Ella se dejó y yo me la llevé Hacemos el boogie, hacemos el wikiri-di Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di Hello, dame qué pasó Que nunca falte nada Tú mi 24 de diciembre Estas ganas no se acaban, son por siempre Fue que el pasado solo importa tu presente Aún siento mariposas cuando te tengo Le gusta el maleteo con los pires So loco convido que sean líderes Si ella te responde no se cuide It's my destiny Todo mi universo Cuando alguien me amaba Me sentía tan feliz No, 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 no No, 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 no. Como algunos ya lo saben, el día de hoy me van a quitar las muelas del juicio y llevo bastante tiempo ya intentando que pase, pero no había tenido cinco días libres en los que me pueda inflamar sin preocuparme. Que no tengo los días libres Pero necesito hacerlo ya Así que pues bueno, me bañé hace como Dos horas y media Me sequé el cabello, me lo blanché Y voy a quitar mis piercings Acabo de quitarme el piercing del ombligo No sé por qué siento que me veo muy rara Sin el piercing del ombligo Pero bueno, ahora me tengo que quitar este y el de la lengua Este me lo quité la otra vez Porque me hicieron una radiografía Ya le agarré la maña Ahí está Siento que me veo muy rara sin el piercing Ay, papi, es que Me lipa sin piercings Los de las orejas no me los sé quitar Pero solo tengo este aquí Ahora va el de la lengua Esto le damos vuelta Lo cerro Ay, la perdí Qué idiota Justo lo que tenía que pasara Pero bueno, gracias a la vida Compré una promoción donde venía como 50 piercings de colores Ahora voy a ponerle las cintas a mis tenis Pero bueno, como les decía Llevo un tiempo, mucho tiempo aplazando esto Y siento que ahora es el momento En el que no importa si me inflamo Que al cabo me va a ver mi familia Me van a ver ustedes Cuando les mande mis fotos Así toda inflamada como papita Y el doctor me dijo que me tenía que haber operado desde los 17 años No lo sé, yo no sé si sea verdad o no Pero qué fuerte, ¿no? O sea, porque dice que la muela se empieza a formar a esa edad Entonces es la edad en la que te la tienes que quitar Para que cuando te la quiten No te lastime ningún nervio Pero como la mía ya está más crecida Entonces, pues Esperamos que todo salga bien Deseenme suerte Por cierto, a mí me dijeron Vente cómoda Vente como en pijama Para cuando salgas de aquí Puedas irte directo a dormir Porque me van a poner una anestesia Que solamente como que me Me atonta un poco Más de lo que yo Cuando me estaba poniendo el suéter Recordé Que tenía que quitar todos los piercings Y no me acordaba que tenía piercings aquí Y ya que me los acabo de quitar Qué fuerte Me acabo de dar cuenta Lo triste que se ven mis Ajá Sin piercings O sea, por si no tengo nada Ya no tiene chiste Y vamos Me dijeron que me tenía que acompañar a alguien Porque de regreso Voy a estar toda anestesiada Así como lo quita Todavía no se sabe Pero ay, yo soy tan cool Que no sé Estabas dormida cuando te la sacaron Ajá Sí Enfermera ¿Enfermera? Sí Se fueron que te descanses El timbre ¿Eh? El timbre ¿El timbre? ¿Ahorita vienen? No Mis muelas ¿Tus muelas? Se me llevaron ¿O qué? Ahorita te las traen Muelas picadas Estaban picadas ¿O qué? ¿Ahorita? Dicen que ya te las enseñan Ahorita Muelas cúnicas Muelas picadas ¿Qué? Se encuentra mi papá El piripituchi Se llama Larry Larry La rica boa La rica boa La rica boa La rica boa No te me acerques si no traes el flow, mamalón Yo no quiero nada serio, yo quiero Yo no sé mucho, pero te siento Allá en el fondo, en mis adentros Algo me dice que yo estoy en lo correcto Que mi estrógeno requiere de tu texto Yo vengo puesta pa' echarnos el resto Aunque sea tóxico como el asbesto A tu canal me sintonizo, me conecto Conmigo que él me invite Y que pague todo O que me dé el dinero Bueno, el día de hoy Les voy a presentar al Pana Rabbit Hola Pana Rabbit, muy fresco te ves Démosle la bienvenida Pana Rabbit, bienvenido Pana Rabbit Bueno, el día de hoy vamos a jugar Vamos a enumerar los red flags Del 1 al 10 a ver qué tanto aguanto Me aleja de mis amigos Lo voy a poner en 4 Porque ya me ha pasado Y no es algo que me gustaría que me volviera a pasar Me miente Lo voy a poner de 3 Porque me cagan las mentiras Y yo sé cuando la gente me miente Si una mujer te pregunta es porque ya sabe la verdad Cambios de humor repentinos Yo creo que es 6 Es que no sé qué tan cambios de humor Pero lo voy a poner Bueno, 7 No importa Puede haber cosas peores Se enfada si sigo a alguien nuevo 8 Le tocó soportar Ni modo Pero a mí no A mí no me tocó Así no vas a salir Pobre perro Lo voy a poner de 6 Pero nunca me ha pasado Y no va a pasar Me ignora Bueno, es que yo también ignoro siempre Entonces lo voy a poner de 5 No importa Ay, creo que cambié Ya no soy tan loca como antes Maldita sea Responde ¿Qué? Responde si le tiran la caña ¿Qué es eso? ¿El pedo? Ay, es que no me la puedo pasar La voy a poner aquí Pero no me la voy a pasar La voy a poner de 9 Se mete con mi físico Uy Ah Fuck No sé La puse de 2 ¿Con quién hablas? Ese realmente No me importa tanto Esta La voy a poner de 1 Pero Bueno, sí, sí me llegó a pasar Varias veces Maldita sea Pero bueno ¿Qué opinan? Yo la verdad pienso que ya no estoy tan loca como antes O ya no me importa nada Ay ¿Qué pasa? Pero bueno Adiós Mi trap viral Ahora me dicen trapiana La oveja negra La perra mala La roba el show La gran tirana Ronca de dama Pero ella es la maputiana Se puso culo Ahora le dicen culiana Solo, solo Tú duermes con él Pero sueñas conmigo Dile que yo solo soy tu amigo Dime si tú quieres Yo le digo Y nos vamos a un lugar escondido Y tú eres quien quieres Yo no te obligo Yo te hago lo que él nunca ha podido En sudadera o abrigo Con el caballo o el cocodrilo Como te digo Ey Tú te sientes solo Aunque él te acompañe Y yo haré que te toques Cuando te bañes Y con quien no me conozca Me extrañes Ey Muy buenas Oigan en este video Les traigo las cosas Que sinceramente no me importan Ay Este video lo he visto De tanta gente Que tenía que hacerlo Porque tengo tantas cosas Que me valen mucha madre La número uno No me importa Lo que la gente piense De cómo hablo Y cómo me expreso Expreso Ok Y si son comentarios buenos A lo mejor Sí me importan un poco Pero Si son comentarios De cómo me expreso En sí cómo me expreso No me importa Y si digo mediciones Y si me expreso De tal forma Y si Me vale madre Número dos No me importa Llegar tarde Eso es un problema mío Pero sinceramente O sea La gente puede esperar O sea A poco es como que Los pongo a esperar Tres días ¿Me entiendes? No llego tarde tanto Pero llego tarde Quince minutos No me importa O sea Es por algo llego tarde No porque me haga Bueno Si me puedo estar haciendo güey Número tres No me importa Llegar a un restaurante Y que me digan Cuál es el platillo del día O la fruta de temporada Y esas cosas No me importa No me gusta probar cosas nuevas Ok En esa viene el número cuatro No me importa Conocer sabores nuevos Ni probar cosas nuevas Ni conocer gente Soy No sé Como que cuando Cuando me gusta algo Como que me gusta eso Y no me importa Puedo ir a un restaurante Y pedir mil veces huevo con jamón Y no me importa ¿Qué güey? Bueno Saben que me he dado cuenta Que toda la gente que dice Que hace estos videos Dice muchas veces No me importa Número no sé cuál No me importan Los grupos de Whatsapp Ay Si me meten a un grupo de Whatsapp Te puedo asegurar Que no lo voy a ver En un grupo de Instagram No lo voy a ver Son cosas que realmente Ignoro por naturaleza No No porque no No porque no me importe Bueno Si no me importan No me importa Ser intolerante a la lactosa Siempre pido Bueno A veces cuando me acuerdo Pido ya el café Que es lactosado Y así Pero O sea Si me das un vaso Un cereal No te digo Ah ¿Qué leche es? Porque si no es deslactosada No me lo tomo No I don't care Otra cosa que no me importa Irme sin despedirme Como que sé que como quiera Te voy a volver a ver un día más Como que de repente Como solamente Me tengo que ir y es como Ah Sobres todos Mucha gente que me conoce Se ha dado cuenta Que solo hago así como Bueno me voy chicos Hasta luego No me importa Acercarme A despedirme De cada persona Otra cosa que no me importa Es dejar en visto O no contestar Bueno por algo Tengo desactivado el visto En mi whatsapp Hay veces que solo Olvigo a editar Y leer todo Y no me importa A quien vi A quien no vi Whatever Whatever Pero bueno Me voy Hasta luego Espero les haya gustado este video Si quieren una segunda parte Tengo un chorro de partes Vamos a probar el chile Vamos a El que se pique pierde ¿Qué tanto le mordieron? Mucho A ver Le mordí bien O sea Hasta ahorita no Porque ya empieza Si está fuerte Pero no ¿Es de acá de la granja? Si yo lo cultive ¿Qué tanto le mordieron? ¿Qué tanto le mordieron? ¿Qué tanto le mordieron? Ay es que yo no soy de México Ganó dame Ganó dame Suscríbanse Para que no me vuelva A la granja Si este video llega Muchísimos likes No me llega la granja De nuevo Quiero que me digas Que me quieres Y que yo Pusiste en el foro Ey La mano en la pared Fuera control Y ese culo al revés Que luz baby Suéltate Te estás mirando Toca romper Ven en el robo Break your spine Mami I wanna make you my ¿Sabes? Hasta el piso A perrear con este track Dulce corte Kit Kat Ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag Uchi cochi big chack Chica chichi big Hasta morrichi Con mi bitch un fit Vamos a borrnicarme la llena Hoy les voy a presentar Al Pana Rabbit Hola Pana Rabbit Muy fresco te ves Démosle la bienvenida Al Pana Rabbit Bienvenido Pana Rabbit A la pared Hasta el piso A perrear con este track Dulce corte Kit Kat Ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag Uchi cochi big chack Chica chichi big Hasta morrichi Con mi bitch un fit Back con texotica Vamos a borrnicarme la llena Tú y yo Tú toda mía Practicando pose Junto a escondida Sin más de mí como acrobata Les voy a contar un story time De cuando estaba chiquita Bueno no sé si tan chiquita Pero ajá Tenía como unos 12 años Y en la escuela Me decían cosas Por el lunar que tengo aquí Y como es saltadito Y tiene Solo el puntito así negro Yo decía Madre ese es un punto negro Me lo tengo que quitar Entonces una vez Le encajé una aguja Y lo intenté como sacar Y pensé que era un grano Pero bueno no era un grano Solo lastimé más mi lunar Y después me hice creadora de contenido Y de ahí Toda la gente me dice Que tengo un grano en el ojo Y de hecho en el buscador Dice como ¿Qué tiene todo mi al lado del ojo? Pero bueno Muchas gracias por todos sus comentarios Justo el día de ayer Me lo quitaron O sea No sé bien qué pasó Tengo ahí un video Pero me veo terrorífica Pero sí Me lo quitaron O sea se supone que cuando te quitan un lunar Nunca me había quitado un lunar Lo queman Y me lo quemaron Me estoy poniendo como una cosita Así como que me No sé qué hace Pero pues sí Muchas gracias por tu comentario La verdad es que No eres la única persona Que lo ha dicho Y no es algo que me causaba un conflicto Pero es algo a la gente Le causaba conflicto Porque nadie lo sabía Pero bueno Ya ahorita se ve quemadito Espero no le tengan que dar otra pasada Porque la verdad Dolió un poquito Pero pues sí Vamos a ver cómo queda Y miren Les muestro un poquito más cerca Qué fuerte Se ve turbio ¿No? Si tú fuera del jean Ella sabe que es una masha Aunque la Todo llena el jean Ese booty Cada vez más Begó Ese booty Cada vez más Begó Que diga la gente Y ahora estamos en calle Y sin el detalle La bebé no es famosa Pero tú la conoces Me la tiran mucho Pero ella no es de nadie Me cabrón lo que hicimos anoche No estaba coqueteando Soy naturalmente adorable Si tienes un problema con eso Háblalo con Dios El día de hoy El día de hoy les traigo Mi primer video navideño El primero de diciembre Pero depresivo Resulta que fui a una fiesta Una fiesta Qué fuerte Resulta que fui a una tienda No voy a decir nombres Para que no sepan Dónde fue mi tristeza Díganme que no soy la única Que odia el dulce Pero ama el pay de limón Pero demasiado dulce Pero bueno Fui a una tienda En la que compré esto Para quien lo ve desde aquí Pensaría que es uno de esos Que abres el primero de diciembre El dos de diciembre El tres de diciembre Y vas Vas viendo Y te va saliendo Como un regalito nuevo Resulta que lo abrí Y Nada Más solo que yo Toda mi infancia Qué depres Pero bueno Voy a ver qué hago Qué debería hacer Yo dije voy a hacer un video Todos los días De que abriendo cada uno Pero bueno limón Todo pasa por algo En esta vida Ok definitivamente Me tengo que llevar Mi carro a Monterrey Lo antes posible Porque tenerlo en Ciudad de México Es todo un caos Gracias a Dios No lo rasparon De ningún lugar Yo le pongo los focos Tú le pones los focos Mira Tú le pones los focos Dime lo que todavía has dicho Cuando estábamos viendo los aros Dijimos wow Qué cool los aros Y de momento Pero sin focos Y no tiene los focos La domelipa los guardaba Quitaba los focos Los guarda Y yo decía Pero cómo la domelipa va a llegar Quitan los focos Montarse No tiene sentido Ya te puse un foco Míralo ahí No si ya Tengo un nuevo foco Muchas gracias Quien guste donar otro foco Demonios Mira mira Nos rompieron esto bro Ese culo es de papi mami Pero tiene un bandido Que la vuelve loca Cristian de Orivolgari Y escucha corridos En la troca Qué rico tú Te quité la ropa En el after del club ¿Sí puedo? No Sí puedo Claro que no Sí puedo Y lo hice variante Y dijo De seguro me va a rogar Qué peladón de verga Te pegaste ¿No mi amor? Estoy bien prendido Y no me pienso apagar Pongan un corrido Que yo me voy a remagar Que se arme la pedo Buenas el día de hoy Acompáñenme a un Un get ready with me Desalístate conmigo En lugar de un Alístate conmigo Ay Dios Aquí les voy a contar Resulta que Estaba probando Unas sombras De mi marca favorita De maquillaje Y no puedo creer Lo buena que son Miren Gran make up Pero bueno Con todo gran maquillaje Llega la gran despedida Necesito quitarme todo esto Creo que las fibras Son lo que más me duele ¿Qué pedo con eso? Voy a pasarme una Ollita humedad Vamos a ver Qué tanto sale Vamos a ver La primera pasadita aquí No puede ser Primero creo que Me tengo que quitar Todo el maquillaje Y luego ya me quito Lo de los ojos ¿No? ¿Saben qué? Hace mucho 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 Tiempo No me pintaba Como adentro Del ojo Negro Y siento muy raro Ok Vamos a quitarnos El labial Parezco loquita A ver Vamos a quitarnos Porque todo esto Alrededor Tiene piedras Vamos a ver Cómo Resulta Ay me duele Lo peor es que Se me encajan Las piedras Me voy a hacer Un chongo Un chongo Esperen Ay siento Con mantequilla Yo ¿Cómo le dices Eso a alguien Que le sale granos Cada Cada que se lava La cara Ay no No voy a poder Nunca Menos con la paciencia Que me cargo Te imaginas maquillarte Y tener que decirle A tu novio Antes de dormir Me voy a desmaquillar Me esperas No jodas El vato se duerme Tanto bicho Que hasta la embiche Seguro ya me ha quitado Todo Y sigue saliendo Algo me queda claro Con esto Y es que si me maquillo Y me lo dejo Para todo el día Se me queda Todo el día Definitivamente Ok me veo terrorífica Pero bueno Ya por último Me pongo mi crema Hidratante Por un momento Pensé que nunca Se me iba a quitar El moquillaje El fotógrafo Pero en mi cámara posa Mándame una foto Con mi Y es que yo te vi Sin ropa Y ave maría Hasta sin hambre Y a ti te comería Y yo solo con dos copas De sangría Sin mi mente De la bestia De enamorarte Lo hacemos desde hace tiempo Lo damos todo No pedimos ni permiso Ni perdón Cuando entramos a la disco Y nos llevamos todo Enamorarte Y no títate Te griso la piel Dímelo Que yo te quiero Amarrado Te dijo que aunque lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora Y ahora Y ahora